Yo creo que una de las señas de identidad de nuestro municipio es la participación ciudadana. Si nos remontamos hace tres décadas, el movimiento asociativo de Santa Lucía de Tirajana desarrolló y revolucionó en cierta medida este sureste de la isla de Arancanaria. Los diferentes colectivos se aunaron para gobernar el ayuntamiento de Santa Lucía y darle un cambio radical. Pero también los colectivos han contribuido a la transformación en todos los sentidos de este municipio social, económica, administrativa. Y nos tenemos que sentir orgullosos de este proceso. Pero los tiempos cambian y creo que también tenemos que seguir impulsando la participación ciudadana, seguir impulsando los colectivos, porque al final esta sociedad la construimos absolutamente entre todos. No solo la clase política, que en definitiva estamos de paso, sino el resto de la sociedad. Y Santa Lucía, en cierta medida, ha sido un ejemplo en la comunidad autónoma de Canarias en cuanto al movimiento asociativo. Y con el paso de los tiempos, como decía antes, tenemos que adaptarnos y este es el principal objetivo de esta escuela de colectivo que presentamos hoy. El impulso de una política de promoción de la participación ciudadana en los asuntos públicos constituye una clara apuesta de trabajo por la innovación democrática, tendente a la apertura y complemento de nuestro sistema de democracia representativa. Propiciar el debate, la colaboración, el contraste de argumentos y opiniones, así como la formulación de propuestas ciudadanas respecto a las políticas públicas, permiten adoptar mejores decisiones públicas, más eficaces y adaptadas a las necesidades y demandas sociales. Pero, además, garantiza integrar en las actuaciones de la administración pública la sabiduría colectiva. Estas fórmulas de gobierno abierto representan una propuesta para mejorar el modelo de relación entre las instituciones públicas y la sociedad civil, dirigida a promover mayor transparencia, eficacia, eficiencia y participación en la gestión de los asuntos públicos. No obstante, en Santa Lucía de Tirajana este formato no es nuevo, pues desde sus comienzos, como bien decía el alcalde, siempre ha existido una forma de hacer política de manera consultiva y consensuada, creándose desde principios de los años 80 el Consejo Ciudadano y, a partir de ahí, otros consejos y órganos sectoriales que han sido elementos clave en la construcción colectiva de nuestro municipio. Por ello, pretendemos reforzar esta gobernanza participada, dirigida a profundizar en la relación democrática para la gestión de los asuntos públicos. Desde el marco Santa Lucía Participa, la Consejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Lucía presenta hoy esta escuela de colectivo. Un programa formativo a la par que un proceso participativo que nos acompañará a lo largo de todo este 2024. Un espacio de encuentro y de formación abierto a todos los colectivos que trabajan en el municipio, pero también a la ciudadanía en general. Porque será en este espacio donde construiremos el modelo de participación que queremos. Para nosotros trabajar en Santa Lucía de Tirajana es un reto y es un privilegio. Es un reto porque es un municipio con una tradición, como ya ha comentado, una tradición histórica en esto de la participación ciudadana. No se han subido al carro de que se haya puesto de moda la participación, sino que ellos realmente hunden, el Ayuntamiento hunde sus raíces profundas en esa base social y en esa ciudadanía activa ya desde hace muchísimos años. Y como comentaba Francisco, los tiempos cambian, tenemos que adaptarnos, hay nuevas herramientas y tenemos que seguir fomentando y desarrollando que esa ciudadanía continúe tan activa como lo ha sido hasta ahora. Por eso estamos aquí presentando hoy ECO. ECO es un proceso que lo que quiere es hablar y que la ciudadanía conozca y entienda en mayor profundidad qué es la participación ciudadana. Porque la participación ciudadana al final es una herramienta para fortalecer la democracia. Las decisiones cuando se adoptan con participación son decisiones que están más legitimadas. Entonces en esta época en la que, bueno, pues a veces se llega a cuestionar hasta la democracia, es necesario seguir teniéndose a ciudadanía formada. Se pone en marcha esta escuela de colectivos que la hemos denominado ECO. ECO un poco porque son las siglas de escuela de colectivos, entendiendo por colectivos no solo a las asociaciones que juegan un papel muy importante en este municipio, las asociaciones de todo tipo, sino también a aquellas personas que a título individual, pues porque no tienen tiempo de pertenecer a un colectivo o porque no tienen interés, pero son personas que quieren contribuir a la mejora de su comunidad, con lo cual también forman parte de lo colectivo, desde el momento, aunque no estén en una asociación, pero desde el momento que quieren contribuir, aunque sea de manera individual a mejorar el municipio, están formando parte de ese colectivo y de la comunidad. ECO también, porque el ECO es una repetición de un sonido y nosotros aspiramos a que los conocimientos que se adquieran en esta formación se puedan reiterar y se puedan repetir cada persona que venga en su entorno, en sus colectivos, y también ECO como sinónimo de sostenible. Queremos que esto sea un proceso que se continúe en el tiempo, no que la escuela de colectivos continúe en el tiempo, que sería genial también que fuera así, sino que los lazos y las conexiones que haga la ciudadanía que venga a estos espacios continúen en el tiempo y sea como ese caldo que va a favorecer que se pueda seguir trabajando de manera participativa en el municipio. Cuando planteamos la formación, pensamos que queríamos que, si vamos a hablar de participación, que fuera un proceso participativo desde su inicio y que no decidiéramos nosotros qué cuestiones eran las que queríamos que aprendiera la ciudadanía. No, pensamos que era importante que fuera la propia ciudadanía la que nos demandara a nosotros sobre qué cuestiones querían aprender. Y así se elaboró un cuestionario que se envió a la base de datos de participación que respondieron 73 personas, tanto a título individual como de diferentes colectivos, donde nos hablaban de cuáles eran las preferencias formativas. Y al final estamos diseñando, porque está en construcción, es un espacio en construcción, una escuela en la que por una parte van a haber formaciones que tengan que ver con, o sea, digamos que partan de los colectivos hacia afuera, de cómo se pueden relacionar los colectivos con la administración, de conocer cuál es el funcionamiento de la administración, cómo puedo participar en un pleno, cómo puedo presentar un proyecto a la administración para llevarlo a cabo, intentar acercar administración y ciudadanía. Pero también una parte de la formación que va a ser de cara hacia adentro de los colectivos. Los que hemos estado en colectivos sabemos que siempre tenemos los mismos problemas organizativos. A veces no sabemos cómo organizarnos o no sabemos cómo motivar a los jóvenes para que se acerquen a nuestras asociaciones o cómo trabajar la igualdad o incluso cómo comunicar lo que estamos haciendo porque también vivimos en una sociedad en la que se han impuesto las nuevas tecnologías y a veces no tenemos esas herramientas. Pues también se va a trabajar eso. La forma no va a ser una formación de que viene un profesor y nos suelta el rollo. O sea, va a ser todo muy interactivo, van a ser talleres, va a haber formaciones y queremos que sea principalmente un espacio de encuentro. Una de las preguntas que se le hacía, que se hacía en ese formulario era si conocían proyectos que ya se estuvieran trabajando en las diferentes asociaciones y que quisieran compartir con los demás. Porque a veces pensamos que siempre lo de fuera es mejor y no nos damos cuenta de que en nuestro propio territorio se están emprendiendo un montón de acciones que son muy válidas y lo que tenemos que hacer es visibilizarlas y compartirlas. Porque si hay alguien que está haciendo algo y está saliendo bien, pues vamos a conocerlo. Con respecto a cómo participar, el planteamiento es que las sesiones tengan una periodicidad quincenal. Es verdad que alguna vez puede que sea cada tres semanas porque nos coincide un festivo. No lo haremos siempre en el mismo espacio, lo haremos en diferentes espacios del municipio porque queremos también dar protagonismo a espacios tan maravillosos como este que tenemos y que a lo mejor no todo el mundo conoce. Y toda la información para la inscripción la tendremos disponible en la página web del ayuntamiento donde cada semana intentaremos poner la información de quién será el ponente o en qué consistirá la sesión de la próxima semana y también a través de las redes sociales de participación, especialmente en el Facebook. Yo quiero que se queden con la idea de que más allá de la formación, porque estamos presentando una escuela de formación, quizás eso es como un poco la excusa, el hacer esa escuela de formación, pero nosotros el objetivo que tenemos es que en esos espacios quienes vengan, aprendan, se lo pasen bien, compartan y sobre todo, y lo más importante es tejer alianzas. La Agenda 2030 tiene un objetivo de desarrollo sostenible que es el 17 que habla de tejer alianzas. De manera individual podemos hacer cosas y lo comentaba Francisco, pero si trabajamos todas unidas, si las asociaciones nos conocemos entre nosotras, si vemos lo que estamos haciendo y vemos en qué cosas podemos coincidir y podemos trabajar de forma unida, vamos a llegar muchísimo más lejos. Entonces quiero que se queden con que es un proceso de formación, pero que realmente la esencia está en las relaciones que se puedan hacer en esos espacios. de la ciudad. ¡Gracias! Gracias.